Bueno amigos, Chismet de la chica dorada Así es amigos, el grito de Paulina Rubio Donald Trump, we like you Así dijo ella en pleno concierto Ese fin de semana allá en Los Ángeles Así alborotó las redes sociales Y los seguidores de ella Tuvieron sentimientos bien encontrados Ante la frase, saben que Donald Trump Es el presidente de aquí de los Estados Unidos Y que ha hecho muchísimas cosas también Que es por eso que muchos latinos no le gustan Pero de todos modos ella lo dijo De que Donald Trump, we like you Tras la polémica ella reaccionó Y en su plataforma digital es para aclarar Voy a estar checando sus redes sociales Para ver si lo veo y así se los mando Y también les presento lo que ella dijo Ahí en sus redes sociales Pero de todos modos amigos, chequenlo Si ustedes siguen, son fans de Paulina Rubio Paulina Rubio saben que es una paisana mexicana Aunque sí cambió un poquito de su rostro Porque realmente se está haciendo mucha cirugía De que realmente no se parece a como era antes Pero ese ya es otro video que vamos a estar hablando de eso De todos modos nos vemos pronto aquí Víctor Craveo Suscríbete, dale un click a la campanita Para que así no te pierdas ningún video Cuando subamos video nuevo a este canal Y seas uno de los primeros en verlo En comentar También aquí para que participes con toda la comunidad See you soon, como siempre Víctor Craveo See ya Chau 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 Gracias por ver el video.